Bueno, estamos de vuelta en Educación Hoy, que es el programa de Radio Fundación Lúminis. Como saben, tenemos en línea ahora para seguir tratando un tema del cual hablamos bastante en este programa, que recuperamos, digamos, cada tanto, que es el del financiamiento educativo. El economista Oscar Cetrángolo, que es profesor de finanzas públicas e investigador en el IEP. Hola, Oscar Nicoyacoy, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, acá queriendo charlar un poco de financiamiento educativo, ¿no? Venimos de aquel evento, ¿no? Que le compartíamos a la audiencia, que pasó hace ya, bueno, no hace un mes, ¿verdad? Aproximadamente. Aproximadamente, que fue tan interesante, donde se trató este tema del financiamiento educativo desde distintos contextos. Nos pareciste sumamente claro, así que, bueno, por eso ganas de charlar contigo sobre este punto. Así que, me parece una buena manera de empezar, es que nos cuente un poco cómo anda el financiamiento educativo en la Argentina hoy, ¿no? Bueno, en realidad anda mal el financiamiento en general. En todo caso, Argentina está en una situación difícil en el financiamiento en general de las políticas públicas, ¿cierto? Sí. Ahí hay una situación algo compleja, básicamente porque el sector público está teniendo un déficit demasiado elevado, tal vez uno de los más elevados de los últimos 30 años, ¿no es cierto? Y en función de eso, obviamente, cada vez que pasa algo de este tipo aparecen restricciones. De todos modos, mirado en el un poquito mediano plazo, el financiamiento del sector ha aumentado de forma significativa, ¿no es cierto? Durante los últimos 15 años, recuerden que la ley de financiamiento había estipulado un incremento de 4 a 6 puntos del producto, es un aumento más de la mitad, porque en ese periodo aumentó mucho el producto, ¿no es cierto? Después, bueno, uno sabe que tuvimos bastante dificultad para medir las cuentas nacionales, y ahí hubo algunas dudas, pero marginal sobre cuánto significó eso, pero lo cierto es que aumentó sustantivamente el financiamiento, ¿no es cierto? A partir de ahí viene toda la discusión acerca de si el financiamiento es la bala de oro para mejorar la educación, o eso lo parte, o lo que era eso, ¿no es cierto? Un poco eso es lo que estábamos discutiendo. Y además, ¿qué del financiamiento, no? Porque uno puede estar más o menos, digamos, existir en la sociedad un cierto consenso de que aún en contextos de restricción como estos, bueno, se priorice el empleo. Y también un cierto consenso respecto de algún porcentaje o una magnitud, digamos, tantos millones de, pero el problema es cómo y en qué se invierten esos puntos del PBI o esos millones de pesos, ¿no? Sí, claro. Bueno, nosotros tenemos varias características bastante especiales. Bueno, lo primero y obvio es que el sistema nuestro está totalmente descentralizado. Claro. Al menos en la educación básica. En la universidad ya no, pero en la universidad ya no. En la educación básica hoy está en manos de las provincias. Provincias que tienen capacidades muy diferentes, porque la diversidad de desarrollo y capacidades tanto financieras como de gestión de cada provincia son sumamente diversas, ¿no es cierto? Entonces, una cuestión no menor del financiamiento es si hay posibilidades o no para compensar esas diferencias y qué capacidad hay para coordinar esas situaciones. Y eso creo que es un aspecto. Lo otro es que ha aumentado el financiamiento, pero cuando uno mira lo que ha pasado es que el financiamiento sigue una situación de profunda inercia destinando la totalidad de los incrementos y aún de los stocks al pago de salario. Claro. Con lo cual, hay un aumento de financiamiento, obviamente mejoró de manera bastante importante la situación de ingresos reales del sector docente, lo cual es muy importante, pero ha habido poca capacidad para innovar en nuevas modalidades de financiamiento o de organización acompañada con el financiamiento que mejore la calidad de la tira. Entonces, ahí hay una discusión que siempre es difícil de llevar adelante. ¿Qué porcentaje, Oscar, de la inversión pública en educación se llevan los salarios? Uh, casi todo. Casi todo. En algunas provincias, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que tal vez sea la provincia más importante en volumen, los salarios son más del 95% del total de gasto educativo, ¿no es cierto? Claro. Esto es muy marginal lo que queda del otro lado. ¿Todo eso otro es también infraestructura o la infraestructura entra por otro lado, obra pública, o se cuenta también ahí? A veces entra algo, pero en general está ahí metido. Ajá. No, prácticamente no hay. En momentos de crisis es muy difícil avanzar con infraestructura, pero tampoco es solamente, el sector educativo no es un sector donde el gasto en capital es lo que muestre la innovación o las nuevas maneras de enseñar. Pero también puede haber, dentro del gasto salarial, componentes que incorporan nuevas formas de organización. ¿Qué tal, Oscar? Sí, Gabriel te habla. ¿Cómo te va? Sí, vecino. Sí, no, te interrumpía, disculpame, porque justamente el otro día hablamos con una especialista y planteaba, digamos, que también, por ejemplo, en la escuela secundaria o en el, digamos, lo que es el sistema educativo en general en Argentina, no se premia, digamos, o no hay gratificaciones o remuneraciones extras o una posibilidad de desarrollo profesional en función, por ejemplo, del nivel formativo que vayas teniendo, si es una maestría o una especialización o un doctorado, sino que tiene que ver con el tiempo que estás en el sistema. Digamos, en ese sentido, esto que vos planteabas en cuanto que no ha habido innovación también en cuanto a cómo, digamos, administrar esos recursos, ¿no? ¿Vos considerás que esto tiene que ver, que habría que rever tal vez un modelo de redistribución de los recursos en función también de estas características de reorganización del sistema? Claro, coincido totalmente. Hay como una inercia en la forma de gastar plata en la educación, ¿cierto? Ahora, aclaremos el primer punto. Las reformas no empiezan por el financiamiento, terminan por el financiamiento. Lo importante es saber qué es lo que uno quiere hacer y cada política de reforma requiere una modalidad de financiamiento diferente. Eso creo que es donde estamos fallando, porque en realidad lo que está pasando es que discutimos el financiamiento para salir de la emergencia y la política se queda ahí, se queda en el financiamiento, en el pago de salarios y el acuerdo sobre el ajuste por inflación, ¿cierto? Hay un tema muy complicado que tiene no solo el sector educativo, sino otros sectores públicos, es la inflación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando uno tiene escasas de inflación de esta magnitud, obviamente menores a las que estuvimos hace dos décadas, pero aún altas en relación al resto del mundo, uno pierde tiempo discutiendo el ajuste por inflación en lugar de discutir cambios en los incentivos para mejorar el sistema. ¿No es cierto? Si usted está en un país en donde no hay inflación, la discusión tan salarial de financiamiento tiene que ver con la mejora del sistema. Eso es lo que está viendo en otros países de la región, ¿no es cierto? Nosotros nos enredamos ahí discutiendo cómo mantener el salario real, ¿no es cierto? Y termina siendo una discusión de ver cómo las paritarias nos permiten que abran las escuelas en marzo, y eso es la verdad que no es la mejor manera de pensar el sector, ¿no? Y eso es una cosa general, ¿no es cierto? Los dos grandes actores de la educación involucrados en este aspecto están un poco en la misma tesitura, ¿no? Digo gobierno y... Un poco presos de esas circunstancias. Sí, sí, sí. No, porque uno escucha mucho que generalmente lo predican del otro, ¿no? Pero bueno, es una lógica que un poco impuesta por las circunstancias y un poco por el aprovechamiento, qué sé yo, impera toda la dinámica de la cosa. Impuesto por las circunstancias, la inflación, además hay poco margen para discutir modificaciones sobre esa estructura. Sí, y en el marco, digamos, de condiciones de nuestra sociedad, donde el componente inflacionario, digamos, siempre está presente, ¿no? Con mayor managrado de fortaleza y de acaparamiento de la tensión. ¿Cómo considerás vos, en base a tus estudios, digamos, que se podría salir un poco de esa lógica, ¿no? O de ese esquema de discusión. Bueno, hay que proponer reformas. Yo no veo que haya, y ahí yo no soy experto, yo soy experto en temas de financiamiento, no en el diseño de políticas solicitativas. Pero como si te consultasen a modo de consultor desde ese lugar de tu experticia, ¿no? Lo que hago es decir, bueno, ¿qué tipo de sistema quieren y cómo hay que reformar? Bueno, nosotros no estamos teniendo una buena discusión sobre las reformas del sistema. Estamos muy en las cuestiones marginales, ¿no es cierto? Si uno discute qué es lo que hay que hacer, bueno, siempre aparece algún margen para discutir desde el financiamiento cómo manejarlo. Obviamente, ahí aparecen temas como los de la evaluación docente, los cambios en los incentivos, si todo tiene que ser por antigüedad o no, etcétera, etcétera. Pero me parece que eso tiene que venir del lado de los educadores, es decir, qué tipo de reformas tiene que haber en el sistema. Y si vamos hacia atrás, digamos, ¿hacia de dónde sale el dinero? Es decir, actualmente, ¿de qué tipo de impuestos, digamos, se nutre el financiamiento educativo? ¿Y qué considerás que sería, digamos, adecuado tal vez reformar o cambiar en ese sentido? No, en realidad el sistema educativo no tiene asignación específica de impuestos, en todo caso son marginales. O sea que el financiamiento educativo hoy viene de la bolsa general y de la estructura de impuestos que lo finanzas es la propia estructura de impuestos que finanza el sector público. Con una diferencia, cuando estamos hablando de educación básica, eso tiene que ver con la coparticipación de impuestos. Ahí lo que aparece es que las provincias reciben una parte de la coparticipación. Hoy debiéramos estar en una situación, en ese sentido, algo, uno podría ser un poco optimista porque el último acuerdo entre la Nación y las provincias, primero, resuelve o intenta resolver el financiamiento de la principal provincia en la fuerza educativa, que es la provincia de Buenos Aires, a recomponer el fondo del conurbano. Y lo hizo sin afectar al resto de provincias. Entonces, hoy por hoy, la restricción oficial está más del lado de la Nación que del lado de las provincias. Yo diría, las provincias están en una situación no necesariamente más comprometida para llevar adelante el financiamiento de la educación. Lo que sí hay que tener cuidado es que el que está más comprometido es el gobierno central. Y el gobierno central es el que debe ocuparse de las políticas compensadoras, ¿no es cierto? Sobre todo de las provincias más necesitadas. Entonces, ahí, me parece que cuando uno habla de financiamiento hay que tener cuidado con eso, con la necesidad de compensar las diferencias entre la jurisdicción. Claro, si no terminás acentuando diferencias y permaneces inequitativo, digamos. Sí, yo, digamos, les soy sincero, a mí me ponen muy incómodo, me parece muy insatisfactorio la forma en que la Argentina ha decidido descentralizar el servicio educativo, ¿no es cierto? Muy sálvese quien pueda, digamos. Es un sálvese quien pueda en un país muy disparo. Nosotros estamos en un país en donde el producto por habitante de las provincias más ricas es ocho o nueve veces el de las provincias más pobres, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, digamos, si uno cree que el sistema educativo tiene que igualar oportunidades, mal puede hacerlo si las provincias que tienen menos posibilidades tienen alta brecha de recursos frente a las que más tienen, ¿no es cierto? Y esa brecha es después de la coparticipación, no antes. Con lo cual, la verdad que hacen falta políticas compensadoras mucho más fuertes, ¿no es cierto? Con las políticas compensadoras te referís a financiamiento para mejorar la infraestructura de escuelas, al financiamiento de líneas de programas educativos. Yo hablo de política, hay que ver qué se hace con las... Por ejemplo, ¿qué se hace con las escuelas que están en zonas aisladas, que son difíciles de llegar? Escuelas perdidas en zonas donde de repente hay mayor población indígena o población con otras dificultades. Entonces, hacen falta políticas especiales para llegar a esa población. Después, una vez que uno dice, bueno, acá hay que hacer tal cosa, uno le puede decir, bueno, ¿cómo lo financio? Pero sea como sea, el financiamiento para esas políticas tiene que ser del gobierno central. Uno le puede pedir a una provincia que ya es de menor desarrollo relativo que resuelva los problemas de la población relativamente peor en esa provincia. Esto que estás marcando, Oscar, es súper interesante en este momento porque uno ve que en el debate político empieza a despuntar esa idea de que, bueno, parte de la restricción pasaría por el lado de lo que se llama así medio grosso modo como inversiones duplicadas, ¿no? Cosas que ahora el Estado central considera que tenía que hacer la provincia y se pregunta por qué también lo hago yo. Bueno, hay un punto ahí que también tengo que hacer yo como Estado federal o central porque compenso diferencias. Y sí, pero claro, porque vos fíjate, se puede que vos me digas, mirá, encontré que hay un departamento en el interior de la provincia de Mendoza, de Córdoba, de Buenos Aires, que está funcionando mal, que tiene dificultades, bueno, habría que medirlo además de eso, etcétera, etcétera. Bueno, son provincias ricas que pueden hacerse cargo. Ahora, ¿qué pasa cuando vos encontrás un departamento, una escuela, un barrio, lo que sea, administración de extrema necesidad en una provincia de menor desarrollo relativo del norte? ¿De dónde va a sacar la plata de esa provincia para poder financiar una política ad hoc? No solo la plata, sino las capacidades para resolver los problemas que tiene en esa situación, ¿no? Entonces a mí parece que la asistencia del gobierno central es fundamental, Sí, sí, ciertamente. Y eso está, digamos, contemplado en el presupuesto educativo nacional, o debería ser, digamos, como una partida que estuviese específicamente centrada en ese tipo de incentivos con otro tipo de financiamiento. Bueno, mirá, si vos te metés en el presupuesto, vas a encontrar algunos programas que tienen que ver con esto, pero la verdad que son los programas que viene habiendo y uno no nota que puedan revertir esa situación. Me parece que falta un poco más de énfasis en eso. Yo no sé cómo está funcionando el Consejo de Educación, pero el Consejo también debiera comenzar a elaborar ideas para resolver esto. Pero insisto, yo hablo del financiamiento, a lo mejor si hablas con alguien del ministerio y te dice que están haciéndolo. Me parece que en todo caso, si lo están haciendo, falta mayor énfasis y mayor recurso. Y si bien por todo esto que nos contás, Oscar, bueno, las magnitudes así expresadas directamente no dicen mucho, ¿nuestra pauta de inversión en educación, cómo anda en relación con la pauta en educación en la región o aún en el mundo, o de la pauta deseable, digamos, el estándar deseable de inversión en términos de PBI? No, no, el gasto en relación al producto de Argentina no es extremadamente bajo, ¿no es cierto? No, 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 uno eso no lo nota. Lo que pasa es que cuando vos vas a un espejo de indicadores de gasto por alumno, etc., lo encontrás hacia adentro del país una diferencia de registros tradicionales. Pero no, siempre uno puede gastar más, y ojalá que se pueda hacer. Lo que estoy diciendo es que no se trata solamente de decir gastar más, sino ver en qué gastamos. La experiencia nuestra de las últimas reformas de los últimos 10, 15 años es que vos aumentaste mucho el gasto, pero no pareciera haber un salto proporcional en la calidad educativa. Nosotros estamos teniendo, o sea, a lo mejor estoy muy sesgado por la visión de Buenos Aires y los centros urbanos, pero hay un deterioro importante en la calidad educativa, sobre todo en la educación secundaria. Sí, seguro. Es particular eso, porque, digamos, la estructura de organización de la educación secundaria se mantiene igual hace décadas, ¿no? A través de ese problema, ¿no? Y han habido también muchos incentivos económicos en financiamiento de líneas de programa de formación docente, de capacitación de docentes, de atribución de recursos a las escuelas, incluso a los alumnos, como programas que hemos conocido, Conectar Igualdad o líneas de educación virtual con especializaciones para docentes. Pero, digamos, aún así seguimos con problemas, ¿no? ¿Vos qué considerás ahí, digamos, que cuando hay cambios de timón de un gobierno a otro eso incide negativamente en la posibilidad del rendimiento de los recursos disponibles en función de obtener resultados en el tiempo? ¿Qué es necesario, tal vez, mantener algunas líneas de políticas estables a través de los diferentes gobiernos? ¿Cómo tal vez se ha mantenido la estructura de organización de la escuela secundaria? ¿Pero, digamos, a partir de un cambio en un aspecto como puede ser ese? ¿Cuáles serían como ciertas líneas de entrada para empezar a pensarlo? Me refiero también pensando en la audiencia en general, ¿no? No sé, yo lo primero que te puedo decir es los datos que yo recibo. Primero, acordemos que cuando uno habla de los problemas de educación secundaria, sobre todo más que la primaria, también hay que hacer notar que la cobertura aumentó de manera importante y sigue aumentando. La expansión de la cobertura en la secundaria ha sido notable y cuando uno expande la cobertura, como la expande a sectores más carencias, no necesariamente la calidad promedio va a bajar. Ah, claro. No soy lo más negativo, sino... Sí, sí, sí. Es un indicador de que estás avanzando en ese lado. ¿Y el gasto, perdón, el gasto por alumno en ese sentido también se incrementó proporcionalmente? Bueno, se incrementó, sí, claro. Sí, porque el aumento del gasto fue notable, pero de todos modos hay otro tipo de problemas. Eso por un lado. Por otro lado, uno lo que ve es que la decadencia en las capacidades de la educación secundaria presciende los cambios de gobierno. Me parece que es una cosa más estructural. No sé, yo lo percibo desde la universidad, ¿no es cierto? Claro. Los chicos que recibimos en los primeros años de la facultad, uno siente que los que vienen de escuela pública tienen menores capacidades, ¿no es cierto?, que van cayendo. Y eso, la verdad, es un fenómeno muy angustiante. Sí, sí, seguramente. Ahora, yo tengo, desde el punto de vista de todo el financiamiento y qué sé yo, una cierta preocupación, o no sé, y me llama la atención esto de que, bueno, es así, gran parte, casi todo, el presupuesto educativo se va en la docencia o, si querés, en recursos humanos, como lo llamemos. En sueldos. Claro, en sueldos. Pero inmediatamente, frente a eso, lo que nos pasa como sociedad, uy, nos preocupamos, qué sé yo, pero viene enseguida una segunda cosa que es, entonces no se puede tocar. Entonces, mi pregunta es, y ya nos respondiste un poquito al principio cuando decías, bueno, por ir retocando los rubros o componentes del salario para vincularlos más con la capacitación y qué sé yo, pero digo, ¿eso es intocable tal cual está o probablemente haya algunas cosas que encontrar y mejorar, por decirlo de alguna manera? Mira, voy a decir, aunque... Te puso de auditor. Lo que voy a decir ahora, siempre es más fácil mejorar la asignación de recursos cuando uno está incrementando los recursos. Claramente, sí, sí, sí. Entonces, me parece que nosotros hemos perdido la gran oportunidad de reforma del sistema educativo desde el lado del financiamiento. Insisto que es un acompañamiento a política, no puede ser la principal mirada, cuando pasaste de gastar 4 a 6 puntos de producto. Claro. Hoy las posibilidades de resignación son mucho menores, hay una situación muy conflictiva con los gremios, entonces ahí estás en medio de una trampa. Claro, pues yo en un momento digo, por ejemplo, ¿no? Conflicto salarial en la provincia de Buenos Aires. En un contexto de restricción ves que el gobierno ofrece alguna cosa que no entendés mucho que es, que tiene que ver con el presentismo o su contracara, el ausentismo. Decís, bueno, esto puede ser una manera de, con los recursos que hay, mejorar su asignación, pero no hay solidaridad interna, lo diríamos, porque, bueno, yo no tengo más para invertir en recursos. Ahora te puedo decir, al que va le doy, en desmedro del que no va, injustificadamente. Bueno. No, no, está bien, pero cuando haces eso. Pero no hubo plafón. En total, hay alguien que gana, alguien que pierde y el que pierde resiste. Eso es la verdad que es la verdad de siempre. Por eso te digo, cuando... Pero son cosas que pueden hacerse, digo. No, no, seguro, pero hay que trabajar. Eso me parece que es una negociación larga. Hay una negociación política también ahí, ¿no? Son políticas en donde tiene que haber una claridad muy fuerte sobre qué tipo de política se va a llevar a dar y qué beneficio va a sacar de esa política. No sé, no pareciera fácil, pero sí, es lo que hay que hacer. No, 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 yo no porque digo, bueno, puesto que se va, como nos contabas, casi la totalidad de la inversión en recursos humanos, bueno, no santificarlo a esto. Es decir, bueno, se va, pero se va en cuántos suplentes por cada titular, cuántos de esos injustificados, cuántos porque si no, no lo arreglamos más. No, claro, y avanzar muy fuerte con indicadores, con evaluación de los resultados en las escuelas, evaluación de los docentes, etcétera. Esas son cosas muy resistidas. Muy resistidas, claro. Pero que en los países de la región han avanzado muy fuerte. El caso de Ecuador es un caso notable, ¿no es cierto? Y otros países en donde... ¿Cómo es el caso de Ecuador? Y otros países han logrado avances. ¿Cómo es el caso de Ecuador con dos o tres paralelismos? Ecuador es muy fuerte en el proceso de evaluación de los docentes, ¿no es cierto? Con incentivos. Entonces, es de los casos de América Latina que se están citando, digo, porque van a salirse de los casos habituales de Chile, Colombia. Claro. Pero sí, me pasa eso. Después lo que me pasó también con el sistema educativo desde el punto de vista del financiamiento es que, a ver, está muy bien que cada cual reclame para sí lo que considera que le corresponde, pero con mucha conciencia del derecho y nada más. Por esto es algo que excede al problema del financiamiento, pero ciertamente lo toca. Yo escuchaba a Varadel, por poner un nombre, decir cuando la reparación a la provincia de Buenos Aires en términos de coparticipación y qué sé yo, bueno, ahora tenemos 30.000, 40.000, no sé qué millones más que me los den. Bueno, ahí hay una confusión en el debate de la política educativa y de otros, ¿no es cierto? El gremio docente defiende legítimamente los intereses del gremio. Y a veces uno nota que en las discusiones aparece como que el gremio docente defiende la educación. No, el gremio docente defiende los intereses del gremio. Del gremio, claro, claro. Y es lo lógico. Sí, sí, sí. Las discusiones cuando alguien tiene... Ahora, puesto ahí es otra cosa. Pero no puede exigir para esa defensa el derecho de aquel que defiende la educación. Y acá hay que desentrar a los chicos, ¿no? Además de los derechos de los gocetes, yo no digo que no hay que... No, no, claro, no, no. Hay que hacer falta quien defiende efectivamente el derecho de los chicos y, bueno, esa es la política, ¿no es cierto? Sí, sí, seguramente. Bueno, digamos que como para hacer cierta síntesis, un poco esta posibilidad de tal vez optimizar los recursos tiene que ver con hacer reformas justamente donde más, digamos, se concentra el uso de esos recursos económicos, ¿no? Y en ese sentido, tal vez el cambio del régimen de los docentes, en el sentido que puedan tener incentivos y desarrollo profesional a través de su formación o su desempeño, sería una de las líneas, como también compensaría el aspecto que puede ser visto un poco como punitivo desde el lado de los gremios en relación al presentismo. Bueno, es como que interviene, digamos, también, o tiene que estar muy presente cierta muñeca política en la negociación, en ese punto, ¿no? O sea, ese exo, y un tema que no mencionamos, pero espero que lo incorpore para no olvidarnos, es que también es cierto que en la situación social que vive en Argentina, los docentes se manejan en un terreno que no es fácil. No, claro, claro que no. El resultado de los alumnos, no dependen necesariamente de lo que hagan ellos en la escuela, sino también de las condiciones sociales de su familia, de su entorno, ¿no es cierto?, que siguen siendo muy complicadas. Bueno, ahí entonces te planteo un punto, porque muchas veces cuando se habla, digamos, de que justamente se hace un análisis sobre la educación en sí, se puede correr riesgo de perder las relaciones de contexto, ¿no? No, no, claro, le exige al maestro cosas que el maestro realmente no tiene por qué dar, no está preparado. Ah, todo el tiempo. O no está preparado, más allá de que tenga la voluntad de hacerlo, ¿no?, esa es la cuestión. Sí, no, claro, es otra cosa. Sí, sí, pero igualmente la buena voluntad, después lo desbarata todo, porque te lo terminás, por algún lado sale, porque yo que me hacen también servir la comida a las doce. La voluntad con el tiempo se puede ganar. Es un tema. Por último, Oscar, ¿qué te pasa con, no es que sean otros modos de financiamiento de la educación, pero me parece que tocan, son otros modos por ahí de asignar directamente los recursos? Esquemas como los que se conocen como vouchers o qué sé yo, ¿te parece que inyectan algún incentivo o todo lo contrario? La experiencia no ha sido muy buena, ¿no es cierto? Es un tema para discutir largo. Sí, es largo, es largo. En general tienen un problema serio de equidad, ¿no es cierto? Porque se terminan favoreciendo a aquellos que pueden elegir a dónde llevar a sus chicos. Se termina haciendo un subsidio estatal a la educación privada de los que más tienen, ¿no es cierto? Claro, porque concentra en el lugar. Es que existen, ¿no? Así que en principio no. No, ahí hay una literatura muy larga, sobre todo la experiencia chilena de los últimos 30 años es súper rica y hay muchísimas cosas. Sí, te iba a proponer por ahí, eso, eso, en algún momento lo charlamos porque siempre aparece en el programa, sobre todo desde la audiencia, qué sé yo, y probablemente esté bueno que le dediquemos un rato. Para analizar como casos de propuestas alternativas. Es un rato totalmente distinto, con relación con los padres diferente y la verdad que los resultados no han sido lo mejor. Oscar, te agradecemos muchísimo por la charla. No, gracias a ustedes. Un saludo grande. Buenas noches, gracias. Era Oscar Cetrángolo que es economista.